Música 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 Buena tarde Hola que tal espero que bien Yo soy Makuta Y bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Y bueno Me cambio de personaje Ahora soy Luis Dios Dios Oh oh my god Música 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 Parana Pan Panic 20 segundos Sigue corriendo y sigue... coño Sigue corriendo y sigue las monedas para escapar de las plantas pirámide Disfruta Vamos a darle Vamos a darle Oh Shit Oh Vale me han dicho que siga las monedas Solo voy a saltar Cuando me lo digan las monedas Oh Dios Oh me he saltado las monedas Vale Ya esta todo Segundo cero Vale ya esta Perfecto Este nivel me ha salido bien Nada ha salido mal Música Música Vamos Vamos allá A ver Que hay que hacer aquí Bueno Ah vale ya se lo que... Vale vale Este nivel es una locura Este nivel es una locura Y llevo... Siete segundos O ocho Tengo que... Ay Dios Tengo que ir Aprovechando las plataformas Todo el tiempo que dure Hasta mi muerte A ver Ay Dios Pensé que había que... Pensé que había que entrar por arriba Me ha asustado A ver Quería la moneda Vale es una plataforma Osea las tuberías rojas significan peligro Significan ¡PELIGRO! Oh Vale pues no voy a coger la moneda gigante No... No la voy a coger Si tuberías rojas igual a peligro Así que peligro es igual a malo Coño peligro es igual a malo Que no... Que es lo que no he entendido de eso Makuta No no tío Tu puedes Je... Dios mio Vale Vamos a hacer una cosa A ver Me voy a calmar Me voy a calmar Y cuando me calme Podré Superar este nivel No vaya ¿Veis? Hay que estar calmado Normalmente se soluciona Todo Además que no estoy yo hoy para ni poder Hoy no De normal me podría gritar Como un descosido Pero... Hoy no me apetece gritar No ha salido una piraña flogando o algo así No ha salido nada Oh El final He tenido miedo por mi vida A ver En primer lugar Vale, vale, vale Esto no es muy difícil Nah, no, no O si O... No había visto al Goomba Se había camuflado con el fondo y no lo había visto O sea Se ha camuflado con el fondo y no lo había visto Alguna Vale Ahora con cuidado Vale, yo puedo Vamos allá Ahora hay que volver atrás en algún momento porque... Me da... Ay, me he muerto Me da pensación de que voy a tener que hunder atrás en algún momento Tú... No, 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 no... Acabó de hacer... El... La suicidación Tú... A ver... Por ahí puedo entrar y ya no puedo salir Y no me da nada más que dejas Un champiñón, una flor de fondo, una tanuki, una hoja, una capa del Mario World que ni siquiera puedo tener porque esto no es el Mario World. Venga, hombre. Es que me estoy liando con el fondo, no sé por qué. Vamos a ver. Fue en este momento que él sabía que él se mierda. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? De hecho, me viene bien ir rápido porque aquí, si no bien rápido... ¡Oh, Dios, Franker, si me pilla la vida! Vale, checkpoint. A ver... Me quiero reír de... Hay que decir... ¡Aquí es ir rápido también! Es lo que quiero decir. ¡Dame suerte, Luigi! ¡Yo te quiero, Luigi! Vamos allá. ¡Ay, no, no! ¡Era el último salto! ¡Es el último salto! ¡Casi me muero yo ahí! ¡Ay, Dios mío, el sol! ¡El susto que me acabo de meter! ¡Dios mío, casi me da un infarto! ¡Madre mía! ¡He escuchado eso y me he asustado! ¡Dios mío, el susto que me he metido con ese último efecto, eh! Speedrun on... Speedrun on... Airships. ¡Vamos a darle! Tampoco tengo nada mejor que hacer, sinceramente. Speedrun no hace 20 segundos. 20 segundos para... Morir. O sea... ¡Uy, qué maldito! ¡No, si es que! ¡A ver! ¡Ya hacía yo! Es que... ¿Cómo que...? ¿Cómo que ir hacia los cañones? Ahora lo entiendo. Mira, ahora sí. A ver... ¡Vamos hacia...! Bueno, a ver... Eso no me ha salido muy bien. ¡Vamos hacia los cañones! ¡Saltamos del estado! ¡No! ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¡He ganado! ¡Oh my god! ¡Ay! ¡Voy a espiar un poco! ¡Voy a disfrutar de la vida! ¡Banzai Bin Laden! Esto es una... Escalera... ¡Hombre! Ahora... Ahora que lo veo así... Me da un poco de miedo. ¡Vamos Luigi! ¿Me vas a ayudar a encontrar mi destino? Eso no ha sido muy mi destino. Eso ha sido un poquito mi perdición. Eh... Repitamos. Luigi. Luigi. Verdoso Luigi. De mi corazón. ¡Vamos a conseguir esto! ¡Ah! Ha sido un genio de la ciencia... ...cuántica. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Oh my gosh! ¡Oh! Toro... 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 Me acabo de morir Luigi... Me acabo de morir... Me acabo de morir... Luis... ¿Por qué me haces esto? Eso, eso Ha ido un poquito fuera de todo Vamos allá, venga Pero si lo he tocado Yo he visto como lo he tocado Ahora que mis ojos me engañen es otro tema Luis, por favor Dale la bala No seas malo conmigo Luis, yo te quiero Yo nunca te he hecho nada mal Lo he soltado Lo he soltado Ay, Dios, que susto me acabo de dar Y sabiendo que encima Lleva también que hacer esto Vale, vale, vale Tengo que matar a uno y subirme al otro Bueno, ahora tengo que repetir la sección de antes ¡Ja, ja! Esta hermosa, esta música me encanta A ver No, no, no Acabo de morir de la forma más estúpida posible Vamos allá ¡Salta! Ni no ni no ni Fuera de aquí Bloque que sobra Ni no ni no llegué No llegué Escusa, a mí no son limitados los bloques O sea Si me veas tu este No tendré ningún otro Bloque para mí Luigi 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 Salta Luigi Salta Luigi ¡Oh, Dios mío! Ahí ya no podía sobrevivir Ahí no tenía escapatoria Vale, vamos allá Oh, vale Oh Yeah Oh Estoy en la meta Estoy en la meta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué epic! ¡No! Dios, el mando me está vibrando de una manera muy fuerte O sea, porque el mando de la Switch tiene vibración HD Pero es que al coger tantas monedas me está vibrando de una moneda esto Me está haciendo un masaje en las manos ¡Yosí! ¡Mi mejor forma de acabar un nivel ¡A ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es hermoso, señores! ¡Esto es el mejor nivel de toda la vida, hombre! Señores, este ha sido el nivel más hermoso que he jugado nunca ¡Qué hermoso nivel! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Luigi y para mí Y para el creador de este nivel Bueno chicos Eso ha sido todo por el vídeo de hoy Bueno y de esta semana Porque yo no subo vídeo diario Dale like, comentad, suscribíos Si os ha gustado este vídeo y queréis más Poned en los comentarios que queréis que juegue O vuestras ideas de niveles Que hayáis creado vosotros Para putearme un poco Porque es lo que os gusta Y ya está Ya os podéis ir a vuestra casa Si no estáis en vuestra casa viendo esto No sé dónde lo estáis viendo Adiós